¿Cómo hacer una copia de seguridad y restaurar los contactos, el chat y los datos del Xiaomi Black Shark 5 Pro? Tenemos que hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes dentro del almacenamiento interno antes de que ocurran algunos problemas, como la pérdida del teléfono o daños en el hardware, lo que puede provocar la pérdida de todos los datos, como contactos telefónicos, mensajes de chat, etc. Si Xiaomi Black Shark 5 Pro está instalado con Android 12, de forma predeterminada, Android tiene varios procesos de copia de seguridad automáticos que se ejecutan en segundo plano, pero debemos asegurarnos de que todos los procedimientos de copia de seguridad funcionen correctamente en un lugar seguro. Hay muchas aplicaciones de las que no tienes que preocuparte por los datos, porque ya están guardados en la nube como el correo electrónico o las redes sociales como Facebook o Instagram y otras. Xiaomi Black Shark 5 Pro tiene cámaras triples en la parte posterior del cuerpo con 108 MP para gran angular más 13 MP para ultra gran angular de 120 grados más 5 MP para macro. Necesitamos hacer una copia de seguridad de todos los videos de fotos en un lugar seguro. Siga los pasos a continuación para hacer una copia de seguridad de todos los archivos multimedia en un servidor de almacenamiento gratuito en la nube automáticamente usando Google Fotos. Haz una copia de seguridad de tu Xiaomi Black Shark 5 Pro. Inicie sesión con la cuenta de Google para hacer una copia de seguridad del contacto o la guía telefónica en Xiaomi Black Shark 5 Pro. Casi todos tendremos muchos datos de contactos o guías telefónicas en Xiaomi Black Shark 5 Pro que son muy importantes para nuestra actividad. Tenemos que hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes en una ubicación segura. Una cosa importante al usar Android, es que podemos sincronizar nuestros datos de contacto con la cuenta de Google. Lo que debemos hacer es asegurarnos de que nuestro teléfono ya esté registrado con nuestra cuenta personal de Google. Después de iniciar sesión o iniciar sesión, el teléfono Android automáticamente sincronizará o hará una copia de seguridad de los datos en el servidor de la nube de Google, por lo que tendremos dos almacenamientos en la agenda, uno en Xiaomi Black Shark 5 Pro y otro en Contacts. Google.com Verifique esta dirección para asegurarse de que todos los datos estén realmente respaldados en un servidor de Google. Estos pasos mostrarán si nuestro Xiaomi Black Shark 5 Pro se sincroniza con el servidor en la nube de Google. Enciende el Xiaomi Black Shark 5 Pro. Abra el menú Configuración Cuenta Google y asegúrese de que ya tiene una cuenta de Gmail configurada. Si necesita agregar una cuenta de Google barra Gmail, toque Agregar cuenta. Consulte su cuenta y asegúrese de que la sincronización esté activada. ¿Cómo hacer una copia de seguridad de la guía telefónica o contacto en Xiaomi Black Shark 5 Pro manualmente al servidor de la nube o al correo electrónico? Podemos mantener la conexión a varias ubicaciones, como almacenamiento en la nube como Dropbox o Google Drive, o cualquier otra ubicación que podamos usar desde el Xiaomi Black Shark 5 Pro usando la lista de exportación en la lista de contactos. Enciende el Xiaomi Black Shark 5 Pro. Aplicaciones abiertas, contactos. Elija todos los contactos para hacer una copia de seguridad, contactos menú Exportar barra Copia de seguridad de contactos. Elija Exportar a un volumen. Se mostrará el nombre del archivo exportado para indicarnos dónde se encuentra el archivo exportado. Envíe los nuevos archivos de copia de seguridad creados por correo electrónico como un archivo adjunto o cárguelos en un servidor de almacenamiento en la nube. Finalizar contacto de copia de seguridad Xiaomi Black Shark 5 Pro a tarjeta de memoria. Cómo hacer una copia de seguridad de la foto barra foto del Xiaomi Black Shark 5 Pro. También es importante hacer una copia de seguridad de las fotos porque con la buena calidad de la cámara del Xiaomi Black Shark 5 Pro tendremos muchas fotos importantes para momentos especiales. Hay muchas opciones para hacer una copia de seguridad de nuestros medios, como fotos e imágenes en varios sitios. Copia de seguridad o copia a la computadora. Enciende el Xiaomi Black Shark 5 Pro. Conecta el Xiaomi Black Shark 5 Pro al ordenador mediante el cable de datos USB. Asegúrese de que la computadora pueda conectarse a la tarjeta de memoria Xiaomi Black Shark 5 Pro. De lo contrario, intente deslizar el área de notificación hacia abajo desde Xiaomi Black Shark 5 Pro y seleccione Conexión USB como medio. Si la computadora ya puede leer los datos del teléfono Xiaomi Black Shark 5 Pro, use el explorador de archivos de la computadora para abrir las carpetas DZIM en el Xiaomi Black Shark 5 Pro y copie todas las carpetas o archivos a una ubicación específica en nuestro computadora. Si todo está terminado, intente abrir todas las imágenes de nuestra computadora para asegurarse de que todos los datos ya estén respaldados, exportados o copiados sin problemas. Copia de seguridad de fotos barra videos de Xiaomi Black Shark 5 Pro en Google Fotos. Enciende el Xiaomi Black Shark 5 Pro. Asegúrate de haber instalado las aplicaciones de Google Fotos desde Google Play Store. Abra las aplicaciones de Google Fotos en el Xiaomi Black Shark 5 Pro. Elija la configuración en las aplicaciones de Google Fotos. Configuración copia de seguridad y sincronización, activado. En el menú copia de seguridad y sincronización, elija su cuenta de copia de seguridad de Google. En el menú copia de seguridad y sincronización, elija el tamaño de carga en alta calidad, asegúrese de que todavía tenemos suficiente capacidad. De manera predeterminada, se realizará una copia de seguridad de sus fotos y videos en Google Fotos Unlimited Backup cuando Xiaomi Black Shark 5 Pro esté conectado a Wi-Fi. Procedimiento de restauración para Xiaomi Black Shark 5 Pro. Restaurar contacto de respaldo de la cuenta de Google en Xiaomi Black Shark 5 Pro. Si reformateamos o reiniciamos Xiaomi Black Shark 5 Pro, todos los datos se eliminarán o borrarán, por lo que debemos restaurar todos los contactos a Xiaomi Black Shark 5 Pro. Así es como restaurar. Enciende el Xiaomi Black Shark 5 Pro. Vaya a configuración del menú cuenta Google. Añadir nuestra cuenta de Google Oak Mile. La primera vez, podemos forzar la sincronización de contactos para restaurar los contactos del servidor de Google a Xiaomi Black Shark 5 Pro. Asegúrate de que la sincronización esté activada para seguir sincronizando nuestro contacto con el servidor en la nube de Google. Restaurar contacto de respaldo desde correo electrónico en la nube de memoria interna a Xiaomi Black Shark 5 Pro. Enciende el Xiaomi Black Shark 5 Pro. Descargue archivos de copia de seguridad anteriores del correo electrónico o del servidor de almacenamiento en la nube. Elija contactos. Elija lista de contactos importar contacto. Elija importar desde almacenamiento. Elige la carpeta que guardamos en nuestro contacto. Elija importar el archivo card. Xiaomi Black Shark 5 Pro restaurar copia de seguridad de Google guión bajo fotos. Restaure fotos y videos de respaldo de Google Fotos en Xiaomi Black Shark 5 Pro. Instalar Google Fotos en Xiaomi Black Shark 5 Pro. Elija la configuración en las aplicaciones de Google Fotos. Configuración copia de seguridad y sincronización. Activado. Inicie sesión en su cuenta de Google anterior para las aplicaciones de Google Fotos. Espera unos instantes cuando tu Xiaomi Black Shark 5 Pro esté conectado a Wi-Fi. Nuestras fotos y videos serán restaurados al teléfono. ¿Cómo hacer una copia de seguridad y restaurar mensajes de texto barra SMS en Xiaomi Black Shark 5 Pro? Hay algunas opciones para hacer una copia de seguridad de los mensajes de texto barra SMS de nuestro teléfono. Recomendamos usar y descargar las aplicaciones SMS Backup & Restore de Google Play Store. Podemos hacer una copia de seguridad de todos los SMS barra conversaciones en la memoria del teléfono, memoria interna o externa, o utilizar el almacenamiento en la nube como Google Drive o Dropbox. Siga estos pasos para Descarga SMS Backup & Restore desde Google Play Store. En el menú dentro de estas aplicaciones, elija Hacer copia de seguridad ahora. Elija lo que desea respaldar en nuestro mensaje de texto. Elija una ubicación de copia de seguridad. Sugerimos usar Google Drive siempre que ya tengamos una cuenta de Gmail para iniciar sesión. También podemos elegir algunas otras opciones para la ubicación de la copia de seguridad como Dropbox o la memoria interna barra externa del teléfono. Podemos elegir Hacer una copia de seguridad solo una vez o cada vez especificada. Restaurar SMS barra mensajes de texto en Xiaomi Black Shark 5 Pro. Estos pasos solo pueden funcionar si seguimos los pasos anteriores para hacer una copia de seguridad de los mensajes de texto barra SMS usando la aplicación SMS Backup & Restore de Google Play Store. Abra la aplicación SMS Backup & Restore y seleccione Restaurar en el menú. Elija dónde hacer la copia de seguridad antes, memoria local del teléfono, Google Drive o Dropbox. Elija Iniciar sesión o buscar archivos de copia de seguridad desde nuestro teléfono. Elegir lo que queremos restaurar de los archivos de copia de seguridad, mensajes o llamadas telefónicas. Elija el botón Restaurar. Elija Iniciar sesiones O lo que queremos restaurar, mensajes o llamadas telefónicas.